¡Ajá! Si se quieren enterar quédense conmigo en este nuevo video No olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Que les van a estar apareciendo acá en la pantalla o si no en la caja de descripción Dicho esto vamos a comenzar con el video del día de hoy Hermanas como se los he estado contando en otros videos del pasado Las comadres coreanas y las comadres japonesas están peleadas Y en los últimos meses la tensión tanto política como social entre estos dos países se ha vuelto más fuerte Resulta, acontece y sucede que allá en Asia hay una ceremonia de premios Que lleva ya bastantes años celebrándose Y los principales premiados de esta ceremonia de música son artistas y grupos de Corea del Sur Estos son los MAMA o mejor conocidos como los Mnet Asian Music Awards Durante mucho tiempo esta ceremonia de premios a pesar de toda la controversia que se ha generado Alrededor de la elección de sus ganadores Ha sido como una de las ceremonias más top Como que la ceremonia más importante Hasta hace dos años atrás los organizadores de los MAMA Quisieron implementar una estrategia Y llevaron a cabo la ceremonia de los MAMA en tres ciudades diferentes de Asia Al parecer este 2019 a las comadres de Mnet que son quienes producen esta ceremonia de premios No les alcanzó el presupuesto para hacerlo en tres ciudades diferentes No sé si ustedes recuerden que hace como cuatro o cinco videos atrás Les informé que los productores y organizadores de los MAMA ya habían revelado La fecha de la ceremonia de los MAMA 2019 Y va a ser el día 4 de diciembre y se va a llevar a cabo en el domo de Nagoya Allá en Japón, las comadres japonesas están muy contentas Porque toda la ceremonia, la infraestructura de los MAMA Se va a trasladar a Japón Es la primera vez que Japón es sede del evento principal Porque a pesar de que años atrás ha sido parte de los eventos No ha sido la ceremonia principal La ceremonia principal desde los últimos como 8 o 9 años Se ha celebrado en Hong Kong Y esto siempre ha sido un tema de discusión para los coreanos Porque las principales categorías premiadas en los MAMA Son artistas de K-Pop Y entonces el pedo ha sido ¿Por qué si los MAMA son mayormente premios dados a grupos y artistas de K-Pop? ¿Por qué no se llevan a cabo en Corea? Pero este año el tema se ha puesto más complicado Porque después de anunciarse que los MAMA van a ser en Japón Y ya no se van a ser en ningún otro lado más que en Japón Las comadres coreanas pegaron el grito en el cielo Porque esta semana salió a la luz una traducción que hizo una marca Que tiene su sede allá en Japón E hicieron referencia a la ocupación japonesa de Corea Y ya saben que los coreanos ese tema es sensible Para las comadres coreanas ese tema no se toca Entonces este tema trajo de nuevo la discusión acerca de ¿Por qué se van a llevar a cabo los MAMA en Japón? ¿Cuándo existe toda esta tensión entre los dos países? Entonces varios conocedores de la industria musical de Corea del Sur Varios conocedores de la industria del entretenimiento de Corea Dijeron que posiblemente para los grupos no sea tan problemático asistir a los premios en Japón Porque al final de cuentas es una ceremonia que va a premiar la música Entonces básicamente los grupos de K-Pop o artistas, cantantes de K-Pop que estén nominados Están casi obligados a asistir porque es una ceremonia musical Entonces ellos como que si tendrían la justificación de ir Pero en todo caso quienes sufrirían las consecuencias de asistir a unos premios en territorio japonés Serían los actores tanto invitados como presentadores de los premios Que no estén nominados directamente en una categoría musical Varios especialistas y varios críticos del mundo del entretenimiento coreano Dijeron que todos aquellos actores y actrices que estén invitados a presentar o entregar un premio en los MAMA Fácilmente pueden deshacerse de ese compromiso y no asistir a esta ceremonia de los MAMA Porque ellos no están obligados a asistir Por lo cual el público coreano supuestamente tiene los ojos puestos en aquellos actores o actrices Que vayan a ser invitados a un evento de los MAMA allá en Japón Dijeron que aún así representa un riesgo muy grande que grupos completos de K-Pop o artistas de K-Pop Viajen a Japón a esta ceremonia porque todavía no se conoce el alcance que pueda tener El que ellos asistan a una ceremonia dentro de territorio japonés Por cómo está toda la situación en Corea y en Japón Esto yo ya se los había dicho cuando se reveló la fecha de los MAMA y el lugar donde se iba a ser Les dije que varias agencias de K-Pop seguramente no van a mandar a sus artistas Seguramente no se van a arriesgar a que el público coreano los cancele comadres Porque si van a un evento en Japón considerando toda la situación que hay entre japoneses y coreanos Hermanas, las comadres coreanas son capaces de cancelarlas de por vida Si a mi Tiffany Young porque se le fue un emoji en un Snapchat La dieron por muerta en Corea Le cancelaron la carrera, le tiraron el evento La comadre se tuvo que salir de un programa en el que estaba participando Ella ya más no promociona en Corea ¿Qué le van a hacer a los grupos de K-Pop que vayan a presentarse a los MAMA de Japón? Si es que toda esta tensión comercial y social de Corea y Japón No se logra pues no resolver porque es un tema bien complicado hermanas Pero por lo menos si como que se tranquilicen las aguas y vamos a ver que sucede La fecha es el 4 de Diciembre Que miren, al paso que vamos dudo que los coreanos acepten a que grupos de K-Pop viajen a Japón Para estos premios es que las comadres coreanas son bien rencorosas Y no se les va a olvidar el hecho Y lo van a ver como un acto de traición O sea, olvídense ustedes de que lo vean más allá de que ganen o no ganen un premio Los coreanos por el tema del patriotismo lo van a ver como un tema de traición Como que fulanito de tal que fue a los MAMA de Japón Nos traicionó, traicionó a la patria Porque las comadres coreanas llegan hasta ese nivel Pues la bendición a todos los grupos que se vayan a atrever a ir Por otro lado, esta semana fue el cumpleaños de BI Integrante de Icon Recordemos que este ídol ha estado envuelto en controversias Por temas de drogadicción Todavía la policía coreana no ha dado informes y actualizaciones acerca de la situación de BI Pero esta semana fue su cumpleaños Y los fans quisieron celebrarlo Haciéndolo tendencia en Twitter El hombre se adueñó de dos de las tendencias mundiales de Twitter Hermanas, el tema de Zully Yo sé que este tema está muy complicado Aquí sí ya nos vamos a poner serias Recuerdan que en el video anterior a este Les dije que Zully ya había dejado grabados varios capítulos Para el programa en el que estaba participando Que se llama Night of Hate Comments Que justamente iba sobre todo esto de los comentarios negativos Y de odio que los internautas les dejan a los idols O a personas influyentes del internet Y como es que todas estas personas famosas O los idols de K-Pop Tienen que lidiar con todo el hate que les deja la gente A través de sus redes sociales A través de foros, de páginas web Zully, antes de su fallecimiento Ya había grabado varios capítulos de este programa Hasta la semana pasada Los productores y el staff del programa Habían dicho que el episodio número 17 Que se tenía que transmitir el día 18 de octubre Ya no se iba a transmitir por respeto a la memoria de Zully Después de eso La televisora que es JTBC Y los productores del programa Anunciaron que el programa queda cancelado Que el último episodio del programa Fue el episodio número 16 Que se transmitió el 11 de octubre Esto por respeto a la memoria de Zully Y porque la producción de este programa Dijo que no podrían continuar trabajando Y no podrían continuar con este programa Una vez que falta una de las integrantes Dedicaron algunas palabras a la memoria de Zully A través de un comunicado que dio la producción Por otro lado, hablando justamente del tema de Zully Durante la semana pasada La policía metropolitana de Seúl Anunció a través de una declaración Que habían identificado a la persona Que se había encargado de filtrar a internet Toda la información confidencial Acerca del fallecimiento de Zully Y es que según lo que dijo la policía Es que la forma en la que el público coreano Y el público extranjero Se enteró acerca del fallecimiento de Zully No era la forma en la que se tenía que haber dado Porque a través de internet una persona Filtró la información confidencial que tenía la policía Como lo fue la hora, el lugar Y algunas de las condiciones En las que se informó acerca del fallecimiento de Zully Que al parecer es una persona Que pertenece al equipo de bomberos Eso es lo que hay en cuanto a Zully Y yo todavía no me creo Que haya sucedido esto hermanas Porque de verdad es un tema Que nos dejó bien shockeados la semana pasada A mi si como que me dio una depresión bien rara Porque sentí que Ay no se, sentí bien raro Y ya ni me dieron ganas de grabar y así Y nuevamente hablando de Mnet Mnet es quien se encarga de producir Y de organizar los mama Mnet también es una cadena de televisión Allá en Corea del Sur Que produce programas Y se encarga de muchas cosas A Mnet le pertenecen programas como Idol School O también Produce One on One Las comadres de Mnet Como ya vieron que La franquicia de Produce One on One Ya no se puede seguir explotando Porque está inmersa En un tema de controversias Han decidido crear Un nuevo reality show De competencia de canto El nuevo reality show Se va a llamar Teen Singer Y se planea que sea revelado Durante la primer mitad de 2020 O sea Estúpidas no son Porque ya se dieron cuenta Que les tumbaron el otro evento Y dijeron pues a nosotras Nadie nos va a parar Nosotras ya tenemos otro Programa de competición Y según los informes Que han dado algunos medios De comunicación Allá en Corea Es que se trata de un programa Muy similar A los otros programas De la misma cadena de televisión Al muy al formato De Produce One on One Donde van a juntar A nuevos talentos Adolescentes Y los van a convertir pues En idols de K-pop Uh No me lo esperaba venir Y hablando justamente De Produce One on One Uh Las comadres Están embarradísimas de lodo Recuerdan la primer temporada De Produce One on One Donde eran 101 chicas Compitiendo El presentador Era Gang Eun Suk Y cantaban la de Pick me pick me pick me Pick me pick me Pick me Pues resulta Que la policía Esta semana informó Que identificaron A una agencia De K-pop De los competidores De esta primer temporada De Produce One on One Que compró Más de 100 mil cuentas De la plataforma Para votar Por sus idols Que estaban compitiendo La policía Ni dio el nombre De la agencia Ni el nombre De los competidores Y que ponían Tanto a los empleados De la agencia Como a los aprendices A votar Por los participantes De la agencia Para que ganaran La policía No confirmó Si es que Algunos De los aprendices Que estaban compitiendo Dentro de Produce One on One De esta agencia Quedaron en el grupo final Según la policía Tienen testimonios De tres aprendices Que revelaron Que si los ponían A votar Constantemente Hablando justamente De Produce One on One La policía La semana pasada Informó Que están investigando A los productores De la primera temporada Que supuestamente Tienen sospechas De que recibieron Grandes cantidades De dinero A cambio De que los aprendices De algunas agencias Quedaran dentro Del grupo finalista O sea De que manipularan Los votos Hermanas Esto de Produce One on One Ya lleva bastante tiempo Y que ahora Están investigando Las cuatro temporadas Ya no solamente La temporada Donde compitieron japoneses Sino que ahora Ya están investigando Desde la primera temporada Hasta la que terminó Recientemente De transmitirse Seguramente Ya no vamos a volver A ver otra temporada De Produce One on One Porque ya El nombre de la marca Y del programa Ya quedó Arrastrado Dentro del lodo Y pues bueno Hermanas Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Esto es Todo lo que está sucediendo Allá en Corea del Sur Hacer estos videos Muy largos Yo sé que a ustedes No les gusta Este video No sé cuánto va a durar Porque ya llevo Grabando más de media hora No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y yo los veo En un próximo video De Chisme Coreano Bye bye